En el campo negrito Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí, trabajando y va de luto Trabajando, sí, trabajando y no le pagan Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito Pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí Trabajando la parte deatriz Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Każdy zacznie hamować, któryś się zagapi, jest łatwo wypadek jak się Pamiętajcie, mocną kierownicę trzymamy W razie czego amortyzować na nogach ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!